Si estás en problemas el San Bernardo te salvará, 10 caninos más leales que dan su vida por ti. Como animales de manada, todos los perros tienen un sentido inherente de lealtad a su manada y anhelan amor, compañía y seguridad. Sin embargo, algunas razas de perros son conocidas por estar hiper enfocadas en un ser humano o en toda la familia. Las razas de perros leales pueden ser perfectas para los dueños primerizos que buscan un compañero devoto. Las razas de perros más leales son las que siempre están a tu lado, sin importar lo que te depare la vida. Aquí algunos te cuentan sobre ellos mismos con sus propias palabras. 1. Grandes Pirineo. Soy grande. Como una de las razas de perros más grandes, solía proteger a las ovejas de los lobos astutos. Por lo que está en mi sangre sentirme responsable de proteger a mi familia y mi propiedad. 2. Basset Hound. Ser leal es parte de mi temperamento. Y también soy encantador y paciente excepto cuando quiero comida. 3. Akita. Una Akita será tu amado compañero y nunca se apartará de tu lado. Además, tienen la cola rizada más linda. 4. Kubansz. Soy conocido por ser profundamente leal. Como una raza de perro rara. Como descendiente de la clase trabajadora, me inclino naturalmente a ser leal y protector con mi familia. 5. Rottweiler. Puede que sea un poco distante con la gente que no conozco. No es que sea grosero, soy cauteloso. Me encanta pasar tiempo con mi familia, y haría cualquier cosa para protegerlos a ellos y a nuestro hogar. 6. Collie. No he salvado a nadie de un pozo, pero me pondría mi capa de superhéroes si mi familia estuviera en crisis. Mi devoción inquebrantable claramente me convierte en una de las razas de perros más leales que existen. 7. Boxers. ¿Sabías que los boxers fueron una de las primeras razas utilizadas como perros policías y militares? Todo ese riguroso entrenamiento mental y físico con nuestro manejador desarrolló un profundo sentido de lealtad que perdura hasta el día de hoy. 8. San Bernardo. Decir que soy leal y centrado es sólo la punta del iceberg. Soy un oso de peluche enorme y una raza de perro tranquila, pero defenderé ferozmente a mi familia si se ven amenazados. 9. Pastor alemán. Fiel, dedicado y adicto al trabajo. Mi raza de perro alemán es bien conocida por su servicio incansable e incansable para la policía y el ejército. 10. Perro perdiguero de labrador. Sé que parece que soy el extrovertido en exceso, pero al final del día, soy uno de los perros más leales, y también el más inteligente, del planeta. Deja tu comentario y comparte con todos tus familiares y amigos. 10. Perro perdiguero de labrador.